Bueno, siempre hay muchos temas para platicar en el ámbito ecológico, en el ámbito del cuidado del medio ambiente. Es una oportunidad tener aquí al delegado de la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el doctor Israel Cabrera. Gracias por estar aquí, bienvenido Israel. No, pues gracias por la invitación. Ahora sí que somos vecinos casi de calle, la vida está a espaldas de aquí de la zona franca. Y luego no nos vemos. Y no nos vemos. Oye, bueno, pues lo más evidente, lo que hemos estado hablando en los últimos días, el fenómeno cíclico este que nos ocurre, no todos los años, pero sí muchos en el invierno, de que las aves migratorias que escogen algunos embalses de Guanajuato para, pues creo que es de paso, ¿verdad? Porque estas aves siguen volando hacia el sur o van de regreso al norte, ya no sé, estos conocen más que eso, de eso que yo. Pero se han muerto y siempre alarma a la gente el tema de ver ahí, pues, muchos patos y otro tipo de aves acuáticas que fallecen en grandes cantidades. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué se puede hacer, Israel? Fíjate que algunos televidentes recordarán el caso de la presa de Silva que se hizo. La primera vez que se volvió esto mediático, quizás, ¿no? Así es, así es, fue como de más conocimiento. En los noventas. Se mandaron a hacer algunas monedas para recaudar recursos. Es una situación similar. El que ocupaba tu cargo era un paisano tuyo. Claro. Luis Antonio Mollos Mosqueda. En aquel tiempo, ¿no? Bueno, aquel corso. Debo ser guanajuatense. Los guanajuatenses siempre andamos aquí presentes con estos temas, yo creo que porque nos gustan, ¿no? Pero sí es un fenómeno cíclico que se viene dando precisamente, como tú bien lo decías, por la migración de las aves, que a veces, en algunas ocasiones, por los casos anteriores que se tienen registrados, muchas veces la ingesta del agua se da en otros embalses y cuando llegan, lamentablemente, llegan a morir en estos sitios. Con esto no quiero decir que el sitio no se encuentra contaminado. Es muy posible que se encuentre en condiciones no aceptables. Pero también las condiciones climáticas hacen que la bacteria que ellos consumen por la ingesta del agua sea más oportunista. Y el problema realmente no es tanto la bacteria, sino que el problema es que ataca los músculos del ave. ¿Pasa en otros países? Sí, definitivamente sí se da en otros lugares. Nosotros, si bien no lo tenemos documentado propiamente como delegación, pero sin embargo en la bibliografía existe estos lamentables fenómenos. Y sí alarma a la ciudadanía y obviamente, pues definitivamente no es una situación que agrade mucho a los temas. La cuenca del río Turbio se ha caracterizado mucho por eso. Han tenido, pues obviamente pasa lo que le pasa en todo el medio natural. En los análisis históricos que se tienen, las especies que morían eran por lo general ya especies adultas. O sea, eran ya especies que eran lamentablemente más vulnerables a este tipo de bacterias. Las especies jóvenes son las que por de alguna manera tienen todavía la capacidad de resistencia. También son especies que ya vienen muy cansadas del vuelo, no han obtenido alimento en el transcurso de su viaje. Y yo en lo personal me gustaría agregar que existe también la posibilidad de que ya no encuentran tantas áreas verdes como antes. Entonces, la mancha urbana ya es tan grande, tan impactante que a veces nos estamos metiendo en esos lugares donde acostumbraban o acostumbran ellos descansar y poder anidar. Entonces, sumado a esto, el viaje, la falta de alimento y el agua que se encuentra ya con condiciones no aceptables, pues viene a dar en la situación en la que hoy estamos viviendo. Pero la gente se inquieta, piensa que esas aguas están contaminadas. Está menos contaminado el turbio hoy, las descargas de León, de las industrias, de las cortidurías. ¿Qué sabemos de eso? Mira, yo en el caso, y espero no romper un pacto de caballeros que tenemos con la industria de la cortiduría, nosotros nos estamos reuniendo una vez al mes, ya tenemos más de un año reuniéndonos una vez al mes con la industria de la cortiduría y han ido avanzando en la solución del manejo de sus residuos. Y hemos logrado un gran avance en ese manejo, no se ha logrado al 100%, pero yo sí te podría decir que la industria de la cortiduría en estos momentos está comprometida con el manejo de estos residuos y sí podríamos decir que es un poco menos el nivel de contaminación que se da a los afluentes. Cualquiera puede realizar una visita a su parque de lodos donde se ve el manejo que están realizando. Hay un proyecto inclusive de investigación de generación de biogás, que es un proyecto muy exitoso ahí en la zona. En fin, se ha estado trabajando. Pero recordemos que la industria de la cortiduría no había metido mano en su tecnología, en el manejo de residuos. Hace mucho tiempo. Hace muchos años. O sea, hay residuos ahí de hace años. Sí, 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 pero el simple hecho… ¿Esto genera, por ejemplo, falta de oxígeno en el agua? Son… ¿Qué es lo que…? En la zona en la que yo me manejo, que tengo, podría decirse, conocimiento por los estudios que he tenido, es más los metales pesados, los que son más preocupantes, son los que atacan más los sistemas nerviosos en las especies. Entonces, sería cuestión de ver la cantidad de metales que se encuentran ahora en los afluentes. Pero también los factores no pueden ser… Por ejemplo, las aves muertas se analizan, se los revisan, se los revisan, se los van a laboratorios. De hecho, lo interesante de esto, del antecedente histórico, es que hay un comité de contingencias que se creó años anteriores. Ese comité de contingencias está formado por diferentes instituciones estatales y federales y por la extensión del territorio, se acuerda a quién atiende qué zona. En este caso, a la Semarnat le tocan las presas que están acá en la parte de León, Guanajuato y de alguna manera se van redistribuyendo con la capacidad de respuesta que tiene Protección Civil. No te pasa algo así en el palote, ¿no? Así es. No, pues es que… Donde llegan también aves. Sí, sí, es que llegan. Digo, si hiciéramos un recuento, que el dato lo tendrá más exacto la Conagua, son grandes las cantidades de embalsas que tenemos en el Estado. Entonces, la capacidad de distribución estratégicamente se genera a través de la respuesta que normalmente siempre llega a Protección Civil, inmediatamente al área de Medio Ambiente o Ecología del municipio y posteriormente a quien le toca la zona. Este problema está localizado en Cuéramaro. Está localizado en Cuéramaro. Ahí es donde se han estado dando las mayores quejas o denuncias de la situación, pero es un tema que ya hay una metodología para atenderte. ¿Alarmante la cantidad de aves muertas? ¿Tú tienes algún censo? Pues es que ese es el tema. Yo he estado tratando de investigar, tanto en medios como en algunas otras informaciones, que alguien me pudiera enseñar el número exacto de las aves. ¿Algún inspector o gente de ustedes? Pero nadie ha tenido ahorita el resultado más que 20 aves, 15 aves, 5 aves. Nadie ha podido hasta el momento, por lo menos en la información que yo tengo, demostrar la existencia de más aves muertas. Está acotado, no es un fenómeno como el que se presentó hace algunos años. Así es, sí, sí. No, no, no. En este momento yo creo que no estaríamos hablando de un fenómeno similar al de la presa de Silva, sino estamos hablando de un fenómeno cíclico. Sin embargo, hay que esperar las investigaciones. Vamos a otros temas, ¿te parece? Claro que sí. Visto que, bueno, ahí tampoco es un motivo de alarma. Bueno, te quiero preguntar del área natural protegida de Guanajuato, donde se está dando una polémica, y si el Estado le entra, si el municipio le entra, qué cantidad de hectáreas. Bueno, la superficie aledaña a los cerros de la Bufa. Así es. Estamos hablando de eso, tú conoces bien el tema, por ser la capital del Estado, y todo derivado de una iniciativa ciudadana que culminó en un plebiscito hace tiempo. Así es, así es. Donde no se quiere, la gente no quiere que se construya en esa zona. Que además ahora hay un estudio que llevó a cabo el Instituto Estatal de Ecología, que determina, bueno, pues como lo obvio, ¿no? Hay especies, hay... Hay estarmadillas. Endémicas y de flora y fauna a preservar, que están en catálogos de preservación. ¿Cómo estás viendo las cosas tú? Mira, tuve la fortuna de verlo desde que fui regidor en el ayuntamiento, cuando en la sesión de ayuntamiento la mayoría de mis compañeros aprobaron el cambio de suelo y tu servidor se opuso. Entonces tuve la oportunidad de verlo desde ese... Eres un protagonista de esa historia. Desde esa historia. El tener un eco con la ciudadanía fue muy alegre desde mi perspectiva, porque de repente pues sí te sientes solo en el universo cuando ves este tipo de situaciones. Y el resultado que se da en el plebiscito, pues fue más satisfactorio, ¿no? Más del 85% de los votantes dijeron no a la urbanización del Cerro de la Bufa. Y de ahí se ha dado el seguimiento. Y yo creo que inclusive la propia vida me ha llevado a darle seguimiento a este tema, porque cuando llego a la Delegación Federal de la Semarnat, me encuentro con la agradable sorpresa de que el Instituto de Ecologías no tiene recurso para financiar este estudio. Y la Semarnat, la delegación, le otorga el recurso de 850 mil pesos. El que conocemos ahora... Así es, así es. ...hay una, digamos, colaboración. El estudio que subcontrató el Instituto Estatal de Ecología es financiado en el 95%, te podría decir, si no es que más, por la Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este es parte del programa de financiamiento. Están enteradísimos de lo que trae el estudio. Así es, así es. Y le hemos dado ahorita este punto al seguimiento, al resultado. Sin embargo, no lo habíamos podido hacer de manera pública, porque todavía estaba en manos del Instituto de Ecología. Ahora que está en manos de la propia Presidencia Municipal, obviamente las consultas vienen ya a la delegación. El Instituto contrata a los especialistas que llevan a cabo los... Así es. ¿Ustedes los validan también? No, no, no. Eso ya. Nosotros simplemente le damos el dinero al Instituto de Ecología y ellos se encargan de toda la licitación y ellos se encargan de todo este resultado. Informan a la Semarnat, nada más de la contratación, nos entregan una copia y en este caso se lo dieron ya al municipio. Yo creo que las condiciones están dadas para que se declare un área natural protegida. Lo único que creo que les está faltando es juntar a los propietarios. Mucha gente me dice, oye, ¿a poco hay dueños en ese sentido? No puede hacerse en ausencia. Pues lo que pasa es que yo creo que si no es por una cuestión legal, dejemos de lado la cuestión legal, yo creo que lo cortés no quita lo valiente. Entonces, no está de más sentarse con los propietarios, platicarles, decirles, yo estaría casi seguro de que ellos estarían en la misma disposición, pero pues al final del día es... ¿De quién sería obligación convocar? Yo creo que ya en este caso ya sería del municipio. El municipio tendría que ya estar convocando, porque desde mi perspectiva y por la experiencia y el conocimiento que tengo en la materia, a cinco años del plebiscito relativamente no se tienen resultados, para cortar y tener y entregar resultados estaríamos hablando ya de una declaratoria de área natural protegida municipal en las condiciones que está dado el propio estudio. Con posibilidades de irlo ampliando posteriormente, pero de entrada ahorita ya hacer una declaratoria de esa zona que permita ya tener una certeza y un camino hacia donde se pueda proteger. Entonces, ¿el propio ayuntamiento podría autorizar la zona? Así es. La ley para la protección y preservación del ambiente del Estado de Guanajuato establece esos criterios y señala las facultades de los propios municipios para tener una declaratoria comunaria. ¿El Estado no tendría ninguna intervención? ¿Cumple ya con haber realizado el estudio? El Estado tendría su intervención, como lo contempla la propia ley, en la consulta al dictamen que se genere dentro del propio municipio. Es decir, le pregunta, oye, yo tengo pensado declarar esta área natural protegida con este polígono. ¿Tienes algún inconveniente? Y en el periodo que marca la ley ellos se tendrían que pronunciar. Recordemos que el municipio es uno de los municipios que tiene más áreas naturales protegidas de los municipios. Tiene cinco. Guanajuato. Guanajuato. Tiene la Cuenca de la Esperanza, la Cuenca de la Soledad, tiene el Parque Ecológico El Orito, tiene la Presa de la Purísima y tiene el 11% del Cerro del Cubilete. En este caso, con la UFA, pudieran estar ostentando ya la sexta área natural protegida del municipio y en miras a una conservación más amplia. Muy bien. Bueno, entonces ahí la pelota en la cancha del municipio. La pelota en la cancha del municipio. ¿Te han consultado usted? Sí, sí, sí. Hemos tenido excelente acercamiento con el alcalde Edgar Castro Cerrillo. Yo creo que es una persona que tiene las tablas para poder llevar esto a Feliz Puerto y que ha tenido la experiencia. Recordemos que él, como alcalde interino, fue el que solicitó en su momento la realización de este estudio y ahorita el ayuntamiento que se encuentra conformado por un co-gobierno que le permite tener un criterio ambiental. Entonces, yo estaría pensando que en breve estaría entendiendo ya resultados positivos para la ciudadanía. Tendría que ser una tarea del 2016, estaremos muy pendientes. En otros ámbitos del Estado de Israel, la zona norte, la Sierra Gorda, que también es una… esa es reserva de la biosfera, es otro nivel, pues. Ahí sí, con intervención federal. ¿Cómo están las cosas? Fíjate que cuando yo llego a la Delegación Federal de las Embarras, nosotros tenemos un programa muy noble que es el programa de empleo temporal. Es un subsidio que se le da a la gente. Cuando yo llego, decido, y porque está dentro de mis facultades, redirigir ese programa a la parte norte. Es la parte que desde mi punto de vista requiere mayor atención. Y empezamos a ejercer un subsidio en la Sierra de San Felipe, que viene parte de la cordillera con la Sierra Gorda de Guanajuato, que se conecta con la Sierra Gorda de Querétaro. Y todavía alcanza hasta Hidalgo, ¿no? Pero bueno… ¿A Juan Felipe es otra cadena montañosa? Sí, es la misma, es la misma cadena montañosa. Toda esa cadena, toda esa cordilla montañosa se conecta. De hecho, las especies felinas que se encuentran ahí en la zona se trasladan sobre toda esa zona. ¿Y ahí hay gato montaños? Hay tres especies de felinos y están en espera de poder comprobar el cuarto. Y eso nos posicionaría también como un área. ¿Qué, qué, qué, qué? Fíjate que la especie que está… La gente lo conoce, me llama la atención porque la gente les dice león, pero en realidad… ¿Pumas? Es jaguar y es este gato montaños. ¿Es jaguar acá en el norte? Parece ser que están por ahí. No colocaban cámaras para grabar. Están colocando cámaras, pero no han sido posible identificar. Ocelotes también es especial. Esta se basa en las heces fecales, es lo que se ha identificado. Porque también muchos dicen, a ver, ¿cómo lo has comprado? Bueno, ahorita nada más está en el análisis de las heces fecales. Si se logra tomar una fotografía o tener el testimonio más creciente de estas especies, pues nos posicionaría en un lugar muy privilegiado como área natural. ¿Qué produciría? Pues para empezar, subsidios internacionales. Recordemos que ahora nosotros como país tenemos la obligación de apegarnos a los tratados internacionales, pero también con esas obligaciones vienen beneficios y esos beneficios vendrían con recursos que nos permitirían tratar proyectos como el que te acabo de mencionar, de programas de empleo temporales, donde los propios habitantes realicen trabajos de cuidado y conservación simplemente. ¿Casa clandestina ya no hay? Ha disminuido mucho. Estoy muy sorprendido. Te digo, yo he atendido de manera personal toda esta zona. Tengo un proyecto muy padre en Victoria, en la sierra que se junta con la parte del río Santa María, con Jichú y la gente está muy consciente del tema de la casa. Ellos como pobladores están muy conscientes que una especie de este tipo no la deben de tocar, no la deben de amedrentar, se quejan. Tuve ahorita en diciembre, a finales de diciembre, tuve una visita allá con el presidente municipal de Victoria y testimonio de los propios habitantes nos decían, oiga, pues sí, estamos conscientes que hay que cuidar a los felinos, pero ya se comió una chivita o ya tuvieron ahí algún inconveniente. Pero también logramos visitar un sitio donde descansan venados. O sea, ya ellos ya están muy conscientes de que no deben de realizar la casa, platicando con ellos de estos temas de la observancia de las especies y de la posibilidad de bajar más recursos aquí a la zona mientras se siga con el respeto de las áreas naturales. Ellos están muy contentos y esperanzados a que podamos aterrizar un proyecto ya de este tipo. Pero la reserva de la biosfera no abarca toda la cadena montañosa que mencionas, de San Felipe a Victoria. No, no, no alcanza a llegar. Lamentablemente, desde mi punto de vista, no alcanza a llegar hasta allá. Pero sí es una gran extensión, no traigo el número ahorita en hectáreas, pero yo te puedo decir que si te la avientas caminando, pues te avientas varios días en la zona. Y el hecho de haber designado un nombre, bueno, definido como reserva de la biosfera, ¿ha producido beneficios? ¿Ha traído subsidios? ¿Ha traído recursos? Ha traído más beneficios ambientales que beneficios económicos. Se había generado una depredación, una degradación de los recursos naturales. Así es. Sobre todo por las presas de Jales. Ahí está la evidencia. No estamos tratando de acusar a nadie, sino simplemente de la situación que se encuentra. Tú vas a la Jichú y vas a poder detectar un ojo educado. Y uno no educado también va por perfectamente identificar las presas de Jales que tienen ahí. En el cubilete ya hay presas de Jales. Pues, por ejemplo, ¿no? O sea, hay lugares que se quedan... No, hay en la zona de daño en sangre de Cristo, la luz. Y lo malo de esas presas de Jales es que todavía utilizaban el método de extracción de oro a través del mercurio o del cianuro. Entonces, sí son presas... Dicen que el cianuro es menos grave porque se degrade con el tiempo, pero el mercurio... Pero el mercurio es el único metal líquido que se evapora y que puede trasladarse a lugares donde uno no quiere y que a veces la ingesta puede producir complicaciones de salud. Pero bueno, el caso es que la Declaratoria de Área Natural Protegida ha permitido la conservación de estos recursos naturales. Ya no hay explotación de recursos, extracción de madera clandestina, ya no hay extracción de, por ejemplo, de cactácea. ¿Más controlado o se ha erradicado? Más controlado, más controlado. Aún todavía tenemos ahí algunos casos donde todavía nos han reportado en algunas ocasiones la extracción, sobre todo, de cactáceas. Las cactáceas han logrado... Que hay un mercado. Hay un mercado... Y creo que es de exportación. De exportación. Clandestino, ¿no? Así es, así es. O sea, están... ¿Por qué no hacer viveros y darle trabajo a la gente en lugar de ir a quitar las que están en la área natural? Ese es el tema, Fiat. El tema yo creo que, como decían, como me dice la gente de la comunidad, lo que nosotros queremos es que nos enseñen cómo vivir de nuestros recursos. Uno de los mejores ejemplos que te puedo poner de cómo vivir de los recursos, por ejemplo, pozos, la comunidad de pozos. Cuando a la gente se le enseñó cómo poder sacar los escamoles, pero a la vez dejar el hábitat lo suficientemente listo para que se vuelvan a reproducir, pues les ha dado un mercado que puede decirse que es ilimitado, ¿no? Yo creo que si a estas comunidades les enseñamos, por ejemplo, hay un proyecto productivo que se tiene aquí en esta zona, que es la extracción de orégano. Extraían el orégano y pues lo primero que pensamos nosotros es en el orégano para el pozole o para el menú o para algo por el estilo. Pero se está definiendo ahorita un proyecto de tal manera que el orégano se va a extraer la esencia del orégano. Y como tal, la esencia se está buscando el mercado en París, en países europeos, donde el orégano lo utilizan como una esencia fijadora de los perfumes. Entonces, si se logra dar este paso, este salto cuántico de no ver estos productos simplemente de una forma tradicional, sino de buscar la comercialización efectiva y eficiente, pues no es lo mismo vender 100 gramos de orégano que vender 50 mil litros de concentración de orégano. Israel, nos alcanza el tiempo, muchos temas para platicar contigo. No, no, pues yo esperaría que me invitaras más frecuentemente. Hay que repetir esta experiencia, ¿no te parece? Te agradezco mucho la invitación. Bueno, pero ahí están los temas por lo pronto. Guanajuato, que es con su área de reserva en este caso, zona natural protegida, y también el norte del estado con la reserva de la biosfera. Muchísimas gracias. Gracias. Es el delegado de Semarnat. Yo voy a una pausa y regreso a otra entrevista.